Aquí estamos de regreso en vivo con más en Noticias Telemicro. La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos informó hoy que el 28% de las importaciones está en manos del mercado irregular que no paga impuestos y se presta a las acciones fraudulentas. Mayra Ogando con más detalles de este importante tema. Al conmemorar este lunes sus 30 años de existencia, la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos, ANADIVE, hizo un desglose de las importaciones por año, marca, tipo de vehículos, denominación y demás. Cuando estamos hablando son los informales, los que venden en las aceras, que no tributan nada, mientras que nosotros organizados sabemos que ha habido un crecimiento increíble, pero cierto, un 20 y pico y nosotros en las importaciones un 19. El parque vehicular en RD actualmente es de 3.6 millones. De acuerdo al informe de ANADIVE, regido durante un desayuno a los periodistas, el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Cristóbal son las ciudades donde se concentra el 61% de los vehículos que hay en el país, mientras que en la Altagracia, Tomayor y el Distrito es donde hay más a nombre de mujeres. El parque vehicular ya se puede dirigen ahorita cómo está concentrado, entre cuáles grados están concentrados los vehículos, en el caso de las mujeres, en el año de 35 a 46 años, es donde hay más vehículos. Los retos de estos empresarios es lograr que la Dirección General de Aduanas elimine la importación de vehículos de fabricación no menos de cinco años a la fecha de su traída y que se aplique la depreciación. De Los Santos recomienda a los compradores usar transferencias o tarjetas de crédito a la hora de comprar algún vehículo para evitar ser timado por algún dealer inescrupuloso. Mayra Ogandor, Noticias Telemicro. Bien, y dirigentes choferiles pidieron ese lunes al gobierno la eliminación del subsidio de los combustibles de todos los sectores y se sincerizan respecto al precio real de los carburantes. Al realizar una visita a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Antonio Marte, presidente de Conatra, explica que actualmente los choferes deberán pagar 104 pesos el galón de gasoil. Nosotros necesitamos que se abra un diálogo para determinar ya por escrito que hagan con nosotros sobre el subsidio que hemos pedido, la eliminación total de todos los subsidios y la sincerización del precio de los combustibles. Hoy debemos tener un gasoil a 104 pesos y queremos que al retirar todos los subsidios que el gasoil baje verdaderamente a 104 pesos que debe bajar. Los dirigentes choferiles dicen que es tiempo de que el gobierno decida por escrito lo que va a pasar con ese sector y negó además que los choferes de transporte público hayan aplicado alzas en los precios del servicio por el aumento de los precios de los peajes. Amigos y de inmediato, Geraldino González, nuestro subdirector de prensa de Noticias Telemicro, tiene el comentario de este lunes. Adelante, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. La verdad es que lo que plantea la sociedad civil debe ser escuchado por estos partidos porque si en realidad a ellos se les interesa tener una participación destacada en lo que tiene que ver con la designación de los miembros de la Junta Central Electoral, del Tribunal Electoral y de la Cámara de Cuentas, necesariamente tendrán que estar dentro de esas conversaciones. Es oportuno señalar que fue el propio partido de la Liberación Dominicana que se mostró dispuesto a realizar conversaciones y a buscar consenso para que se puedan escoger esos órganos del Estado en donde quizás no todo el consenso necesario, pero sí una gran parte de este se pueda dar para la escogencia de esos miembros. Como dicen popularmente en la República Dominicana, el pleito debe ser echado dentro porque dentro usted puede exponer sus posiciones y aunque éstas salgan derrotadas, sencillamente mañana usted podrá decir que usted hizo tal o cual planteamiento aunque no se lo aceptaron. Es diferente a que usted se retire y sencillamente le deje la cancha, en este caso, al partido que está en el gobierno y que podría hacer todo como le viniese en gana. Yo creo que es oportuno que los partidos de oposición reflexionen sobre este asunto y vuelvan nuevamente al diálogo político que está encabezando Monseñor Agrippino Núñez Collado. Muchísimas gracias. Gracias Geraldino González por el comentario del día. Tenemos otras noticias. Se desarrolla de manera total en su primer día el paro de labores por 72 horas convocado por organizaciones populares de Navarrete en demanda de varias reivindicaciones, entre ellas obras viales y la terminación de varios centros educativos. Jenny Acevedo desde Santiago con más. El paro convocado por 72 horas ha contado en este primer día con el apoyo del comercio y el transporte local de manera total. Las organizaciones populares como Frente Amplio de Lucha Popular Falpo y Frente de Unidad y Progreso Flu demandan para Navarrete construcción de 45 kilómetros de calles, terminación de los trabajos de construcción de varios centros educativos, mejoras en los servicios de salud, agua potable y energía eléctrica. El servicio hospitalario que una mujer panturienta que se le ocurra en la noche tiene que ir a Santiago porque en el hospital de Navarrete no es posible que se le resuelva ese problema. El problema del servicio de energía eléctrica, de agua potable, la construcción de calles, de más de 13 centros educativos. Le hacemos llamado al pueblo que se mantenga en posición de lucha, como lo hemos mantenido en el día de hoy, de la manera pacífica y esperamos que las autoridades den respuesta. Este paro cuenta además con el apoyo de los sindicatos y autobuses afiliados a Conatra, que cubren las rutas de la línea noroeste hacia Santiago, los cuales anunciaron que a partir de mañana no ofrecerán sus servicios. A partir de mañana, a las 6 de la mañana, todo el transporte de las 5 provincias que entran a la capital de Ciudadón, llámese el Maho, Montecriti, Dajabón, Santiago, Rodríguez y Puerto Plata. Los ofrece las rutas que conectan la línea noroeste con Santiago demandan además la reconstrucción de las carreteras Maho-Guayubín-Copey, Navarrete-Puerto-Plata y el puente de Amina. Desde Santiago, República Dominicana, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Bueno, en otra información, está desaparecido desde hace 18 días. El joven Wilson consta de 22 años de edad, quien reside en la localidad del Toro, ubicada en el kilómetro 29 de la carretera Mella y pertenece al municipio de Guerra, provincia Santo Domingo. Los familiares del joven desaparecido dijeron que la última vez que lo vieron fue en el cruce de Boca Chica, en la casa número 13, a las 3 de la tarde del pasado viernes de este mes. Cualquier información que conduzca, detalles sobre su paradero, por favor, hacerla llamando a los teléfonos en pantalla, 829-504-7220, también al 809-925-7316. Y en las informaciones económicas, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios urgió por una reforma fiscal para garantizar un buen desempeño de las finanzas públicas. Martín Rodríguez, con más detalles en el segmento económico de hoy. Según el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Osvaldo Oger, dice que esta reforma fiscal que reclama a esta entidad debe venir para proteger a los actores de la sociedad que ya pagan impuestos y perseguir la evasión. Entiende que este programa también ayudará a que el uso de los recursos del Estado esté apegado a los intereses de la mayoría de los dominicanos. La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Anina del Castillo, informó que está prohibida la venta de leche a granel. Dijo que la leche a granel constituye un elemento que pone en riesgo la salud de la población. Ganaderos y representantes de organizaciones agropecuarias urgieron por la estricta aplicación del etiquetado. Está previsto que para el primero de enero se pongan en vigencia que todos los productos alimenticios de producción nacional e importada deberán contar en sus etiquetas con el registro sanitario, así como la escritura del etiquetado en idioma español. El ministro de Agricultura, Ángel Esteves, entregó 16 millones de pesos para saldar una deuda con productores de Constanza y otras zonas de La Vega acumulada por gestiones pasadas. Los productores agradecieron el pago de esos compromisos por la compra de producciones de diferentes rubros agrícolas. En el resumen económico, Mardin Rodríguez, Noticias Telemicro. No se pierda cuando volvamos, les diremos sobre la auditoría que realizan en el Ministerio de Educación. Ya les contamos.